A sus 24 años, Anya Taylor-Joy se encuentra en un ascenso impresionante dentro de la industria del cine y la televisión. Y es que la actriz y modelo inglesa argentina nacida en Miami recientemente ha protagonizado una de las series más vistas y comentadas en los últimos meses de Queen's Gambit. Anya Taylor-Joy nació en Miami, Florida como la más joven de seis hermanos. Su madre, que trabajó como fotógrafa y diseñadora de interiores, es de ascendencia inglesa y española. Y su padre es un ex banquero internacional de origen argentino-escocés. Anya se mudó junto a su familia argentina cuando era un bebé y solo hablaba español antes de mudarse a Londres, cuando tenía seis años. Su etapa escolar la inició en el colegio Northland School en Argentina. Luego accedió a la Hill House School en Inglaterra, antes de asistir a la Queensgate School. La actriz también es una ex bailarina de ballet que a los 16 años fue convencida para ser modelo mientras caminaba fuera de una tienda llamada Harrods Department Store. Fue a través de su trabajo como modelo que conoció y firmó un contrato con un agente de actuación. Taylor-Joy saltó a la fama con el papel de Thomasine en la película de terror sobrenatural de Robert Eggers, The Witch, la cual se estrenó en el festival de cine de Sundance en 2015, aunque tuvo un gran lanzamiento internacional en 2016. Ese mismo año protagonizó la película de ciencia ficción y terror, Morgan, dirigida por Luke Scott. También ese año protagonizó la película de Big Ram Gandhi, Barry, la cual se centra en un joven Barack Obama en 1981 en la ciudad de Nueva York. Taylor-Joy interpretó a una de las mejores amigas de Obama. Para 2017 encabezó la película de terror y suspenso Split, escrita y dirigida por M. Night Shyamalan, como una chica llamada Casey Cook, que es secuestrada por un hombre misterioso con personalidades múltiples, interpretado por James McAvoy. En 2019 repitió su papel como Casey en la película Glass. Posteriormente le siguieron papeles en Love and Tosha, Playmobil la película y Radioactive. Y en febrero de 2020 estrenó Emma, una película romántica dirigida por Autumn the Wild. Ahora Taylor-Joy protagoniza The Queen's Gambit, una miniserie creada por Scott Frang y Alan Scott para Netflix. La serie está basada en la novela homónima de Walter Tevis, que narra la historia de una chica llamada Beth Harmon que descubre su pasión por el ajedrez durante su estadía en un orfanato. Por si fuera poco, también protagonizará Nosferatu, una nueva versión de la película del mismo nombre, la cual será dirigida por Eggers en su segunda colaboración con el director. Además, se ha anunciado que protagonizará la película The Sea Change. ¿Eres fan de Anya Taylor-Joy? ¿Te gustó The Queen's Gambit? No olvides dejar tu comentario en la parte de abajo.